Solito en medio metro, ese mero, 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 cumbia, mero, sonidero, de todos el primero. Levante la mano a la persona que ya nos conoce, este, ya lárguense porque vamos a hacer lo mismo, ¿no? Levante la mano a la persona que no nos conoce, levante la mano a quien no nos conoce, levante la mano. Mira mi abuelita, no nos conoce, abuelita, no nos conoce, no nos ha visto en la tele, abuelita, no nos ha visto en la tele. Es que nunca hemos salido por esa abuelita. La otra vez le digo a una abuelita, abuelita, ya nos vio en la tele, dice, no, es que no hemos salido, dice, vamos, no tengo tele. Bueno, la abuelita no nos conoce, pero ya vieron a otro que no nos conoce, levante la mano a quien yo voy a, usted, ya nos conoce señora, sí, no, te estoy hablando Rigoberta, contéstame Rigoberta. Otra vez, ya vimos que la, este, creo que los agarramos ocupados, ¿verdad? Mira nada más que todo, ah, con la otra, desgraciado, ya te caché, vas a ver, chino. Ahorita te vamos a revisar tu celular por 100 pesos. Vamos a comenzar el cotorreo, entonces vamos a volver a salir. La gente aplaude, le echa ganas con más emoción, todos los niños se emocionan, hagan de cuenta que están viendo a los Power Rangers, las niñas hagan de cuenta que están viendo a las Divinas, ¿no? Las señoritas hagan de cuenta que están viendo a, a, a la Noel, ¿no? Porque en la noche le hace prrrr. Y yo puedo salir cantando como Bad Bunny. Ay, ¿tú me cantas? Es bien fácil cantar como Bad Bunny. ¿A poco? Nada más pones tu cara así, le haces. Ahí está. Las señoras también se emocionan, señoras. Hágan de cuenta que están viendo a Alfredo Adame repartiendo chingazos, ¿no? Los señores, hágan de cuenta que están viendo a la... Jarela y Ruiz, ¿no? Y a la mona, acá de este lado. Ahora, las abuelitas, porque vemos una que otra abuelita, también hagan de cuenta que están viendo a un artista de su época. No sé, Wichiloposti, claro, Nesamancollo, La Santa Muerte, no sé, ¿no? Y algo más de moda, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Con una tanguita de Prospera, ¿no? Entonces, vamos a darle el cotorreo, vamos a dar la tercera llamada. La gente aplaude, los niños le echan ganas, las señoras también. La señora acá que trae media peluca, le vamos a regalar una peluca completa. Entonces, vamos a dar la tercera llamada. A la tercera llamada todos aplauden, la persona que aplauda le toca premio. Porque con nosotros es bien fácil ganar, mira. Un ejemplo, ¿no? El señor que nadie lo quiere, el que se abraza solo. Usted, señora, usted, usted. Aplauda, señorita, que nosotros decimos fuerte, el aplauso. Mira, y... Ah, no, espérame, no, es que él ya está comiendo. Ya está comiendo él, pero mira, como su esposa aplaudió, se lleva un premio. Tome, señora, ¿eh? Ah, bueno, pero se lleva el premio. Pero como es un ejemplo, preste para acá, entonces, señora, bueno. ¡Dámoslo, señoras y señores, damas y caballeros! Damos la tercera llamada. Señora, ya no se atraviese, por favor. Le vamos a regalar un pantalón completo, pero ya no se atraviese, señora. Bueno, ya va. ¿En dónde son así? Señoras y señores, damas y caballeros. La tercera llamada es la tercera llamada. El público se quiere divertir. Y no lo hace saber con ese fuerte, fuerte aplauso. ¡Venga! ¡Ya manches! Todos parejitos, abuelita, no vamos a... No, todos al ritmo. Usted también, señora, que tiene aquí este peinado de Wi-Fi. Sale usted, señora. Así, acérquese para acá para que le llegue la señal. ¿Sale? Ahí le va, otra vez. El que no aplaude, ahora sí, besote. ¡Súbele, DJ! ¡Otra vez! ¡Ee-o! 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 ¡El grito de la chingas guapa! ¿Dónde están las señoritas? Ahí la señora se llama. Señorita, señora. Señorita, y ahí grita tú. No mames. Está bien, señora, que se la crea. Está bien, usted créasela, señora. Créasela. Dicen que con el tiempo las heridas cierran. Hay que dar un premio para los niños. ¿Niños quieren crear un premio? Al primer niño que venga corriendo rápido. Le metemos un pinche patadón por la tercera vez. Ahora, ahora, ahora. Está bien, está bien. Como no quisieron ese, vamos a darle este. Al primer niño que venga corriendo y se lo lleve, que se lo lleve. Ya se lo lleve, ya llegó, ya llegó. Se lo vamos a dar al niño que venga y le dé un beso acá. Ahora, les doy. Dale, Chucky. Dale, Chucky. Ah, Chucky, ¿por qué no? La otra vez que llega un niño y que me hace... Yo llegué en primera. Desde ese día mi vida cambió. Espérame, espérame. ¿Ya le está pegando a la niña? ¿Por qué le está pegando a la niña, señora? No, eso no se vale, señora. ¿Por qué le está pegando? ¿Me dices miedo? No, no, señora. ¿Por qué le está pegando a la niña? ¿Por qué le está pegando? O sea, no es pa' en carrer, no es pa' en carrer, no es pa' en carrer a la lavanda. A ver, piche vieja pedorra, va a ver ahorita. ¿Cómo que le está pegando a la niña? Estamos en contra del matrato infantil, señora. Ajá, señora. Y del matrato a los animales, pero a este lo cuido mucho, ¿eh? Bueno, ¿eh? Ahorita. ¿Qué te llama? Shakira Guadalupe, ¿eh? ¿Cuál es tu ubicación exacta? Estamos entre la tira de globos y la de los otros globos. Le damos un levantón, ¿quieren que lo golpeemos o que lo quebremos? Viólala. ¿Cuánta gente llevo? Tráete cuatro, se ve loca, ¿eh? Ahorita le aviso a los demás equis. No te tardes, porque mire, ya me está viendo con su mirada, con sus ojos. Jefe, ¿y en qué camioneta vamos? Tráete la Homer, está gordita, ¿eh? Y se la están blindando por lo que pasó con los de Sinaloa. Vente en el carrito de camote, sí cabe. Ok, vamos en camino. No te tardes. Mira, 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 el gordito antes se le salió un pedo del sudo, ¿eh? Jájale, 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 jájale. No le estoy pegando al niño, ¿eh? Bueno, hay que dar un premio. Este es el niño que vamos a dar al chiquitín ese. Ven, ven, niño, ven. Tú ya te habrías ganado el premio porque te quedaste. ¿Le doy un beso o no le doy un beso? Ah, bueno, ven. No, 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 no me tienes que dar el beso, ven, ven. Ven, chiqui. ¡Corre, chiqui! Bueno, si no quiere, no se preocupe. ¿Otro niño valiente que quiera ganarse el premio? Ah, espérate, 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 pero primero tiene que participar. Que tenga ganas de participar. ¿Tienes ganas de participar? Ah, bueno, entonces párate de este lado acá. Los que tienen ganas de participar se paran de este lado. ¿Cuántos años tienes? Nada más uno, ya perdiste, ¿eh? Bueno, ¿eh? Ocho. Los que tienen ocho se paran de este lado, ¿eh? Bueno, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Alan. Ah, los de Alan se llaman, se paran de este lado, cariño. Este, Alan, ¿vas a la escuela? Sí. Ah, los que van a la escuela van de este lado, cariño. ¿En qué año vas? Tercero. Ah, los que van en tercero van de este lado, cariño. Bueno, ¿eh? Este, ¿eres inteligente o eres burro? Burro. Burro. Los burros, los burros se quedan de este lado, ¿no? Se quedan de este lado. Alan, vamos a ver quién es más inteligente para este concurso. No sé si... Pero, eh, a ver tú, medio metro, por favor. Ya no entiendes atravesando. Medio metro. Pero ese está más grande. Ese es metro y medio. Pero de puro cabeceo, puro cabeceo. Ya no te entiendes atravesando ahorita el paso del chavito, ¿eh? Bueno, ay, bueno, ay, bueno. Bueno, alá, vente por acá, cariño, parate acá. Se te cayó la oreja acá atrás. Irán, ¿cierto? No se caen las orejas, bueno. Este, para este concurso necesitamos una niña guapa. Niña guapa la una. Niña guapa las dos. Niña guapa. Niña guapa que quiera pasar por su propia voluntad. Ay, gorda, de veras, vente. Vente, te vas a llevar un pantalón completo. Bueno, la que sea. Bueno, si no quieren contigo, no más haga como quiera. Nos da igual, ¿ah? Vamos a hacerte unas preguntas y con eso ya. Pero mira. Para esto no son preguntas, es un cuento. Yo voy a narrar el cuento. Como no tengo efectos especiales, tú me vas a ayudar haciendo los efectos especiales. Ah, que por decir, yo decía. ¿Sí sabes qué son los efectos especiales o no? Ah, son los sonidos que hacen en las películas. Como cuando escuchan balazos. Pa, 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 pa. Un helicóptero. Un pato. Algo así, ¿no? Bueno, ¿eh? Así que te toca a ti, ¿eh? Tú vas a hacer lo que hace los efectos especiales. Ponme una música de terror, Miguelito, porque vamos a contar. Ya hasta se está soltando el aire en el arroz de Guadalupe. Eh, bueno, ¿eh? Se va a poner chido. Ahí va. Échale. Échale música, Miguelito. Nos tenemos que presentar como los del cuento del terror. Nosotros somos los que contamos el cuento del terror. Y giras como el exorcista. Ahora sí, empezamos con este cuento. Era una noche de terror donde el viento soplaba y soplaba más fuerte y soplaba más fuerte. De repente, un caballo cabalgaba. Era un caballo pedorro. A de lo lejos, una niña lloraba. Un niño, un bebé lloraba. ¿Cómo llora un bebé? Y también se escuchaba la llorona. Aquí estamos en el Catepe, ¿verdad? No, espérate, espérate. Les voy a contar algo. Aquí está bien cabrona la delincuencia. Ni la llorona ya pasa por aquí. En serio. En serio. La otra vez me encontré a la llorona y me dijo, no vayas a Catepec. Ahora la llorona en lugar de aquí, de andar en Catepec. Ay, mis hijos, ¿saben qué dice? Ah, aquí me chingaron a mis hijos. Bueno, entonces se escuchaba la llorona. Pero échale candela, papi. Ya va andando, ¿eh? Se escuchaba la llorona. Ay, mis hijos. Y de repente, un niño gritaba, papá, espantado. Papá. Medio espantado. Y el papá le contestaba. ¿Qué contesta tu papá cuando le hablas? ¿Qué contesta tu papá cuando le gritas? El papá es agresivo. Y de repente, un perro ladraba. Ay, o sea, buen perro, déjate por el sabor. Y de repente, un gato maullaba. Y de repente, se escuchaba un toro. Y de repente, se escuchaba otra vez el perro. Y un rayo caía. Y de repente, venía la llorona otra vez. Ay, mis hijos. Una puerta se azotaba. Y de repente, el niño estaba en el baño. El aplauso para el cachetón. Te está arribando, papi chulo, ¿eh? El señor que me va surprender, papá. Es de Jesús, güey, amigo. Cuidate mucho. El es tu elco. La bebé. Ey, 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 ey. Ey. Ay. La mano, el ál. La mano. Ay. Ey. Yo también, güey. Gracias. Ey. Ah, bueno, está bien No te iba a llamar, pero bueno Entonces, ¿qué? Sí, le damos El aplauso para el cachetón Todos con las palmas Y ahora sí, vamos a darle otro regalo, ¿va? Venga El que aplaudan, le dan un regalo Venga Venga Todos con las palmas Venga, arriba 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 Abajo Arriba Abajo Más rápido Arriba, abajo, arriba, abajo Espera, espera, espera Vemos que todos participan, señor ¿Por qué no participa, señor? Está enojado, tiene problemas Un pajarito ya no canta ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? Sonríe ¿Casado o qué? ¿Casado? Se le ve lo arrepentido Vamos a hacer una oración Queridos hermanas Estamos aquí reunidos Por el señor que viene sufriendo Viene llorando El señor no puede aplaudir Porque le 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 es un dilín En este momento Vamos a hacer una oración Le vamos a suavar la cabeza Para que el corazón Le vamos a sacar todo el mal Sal, mal, sal, mal La papaya Ahora Ya siente que le salió el mal Ahora levántese tantito, señor Levántese Porque le vamos a meter En... ¡Ah! ¡Ahora! Mira, no que... En verdad No valoren tanto el show del payaso Valoren más el esfuerzo que hace El señor que contrata el cotorreón Para que tú vengas Te diviertas Vienes a la fiesta Quiere el señor que te la pase chido Llegas nomás Todas, irá nomás Todas, sí No digo quién Lo vamos a ver disimuladamente ¿Qué pasó, morena? Son chelaganas ¿Es su esposa? Sí, su esposa ¿La de ayer quién era? ¡No manches! ¡No podemos ponerse al chavo! ¡Ayer era la cadena que tenía el pierna! ¡No, no, loco! La primuenota ¡Oh, caminaba así! ¡Ahora, desgraciada! ¡No, no, vaya, ya! ¡Sí, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! Lo conocemos, ¿no? ¿No es cierto? Ni lo conocemos Señor, ¿lo conozco? ¿Me conoce? Entonces, ¿para qué chino me está hablando? ¡Ay, Dios mío! ¡No, está bien, está bien! Hay que dar otro premio para los niños, ¿no? Una y después uno para los grandes Ajá Uno para los grandes Uno para los grandes Uno para los niños Pero participe, chamaco Si pedimos algo Tráiganlo Si pedimos que participe Participe, chino ¿Ah? No sean como sus papás Porque por eso estamos como estamos ¿Ah? En verdad, échenle grana Si no, van a acabar Ahí haciendo pizzas No más ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! Mira, dice ¡Ah, un gato marido! Estoy apurado Vamos a dar regalos Vamos a dar este, este Ay, que la ves, mira Ese es un dron para pobres Mira, mira, mira El que la agarre se lo queda El que la agarre se lo queda ¡Va, va, va! ¡Ay, se la agarró la señora! ¡Ya, se la agarró! ¡Ya, ya, ya! No manches Se ve que son de Catepe No manches Ese es tuyo, mijo Este Te vale 20 baros Sí 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 Te lo vamos a regalte Ten papi chulo Ten, toma Uno, tres regalos Y ahí te va Tres regalos Mamá Más que madura Estás bien verde ¿Eh, madura? Ahora, uno para los grandes Uno para los grandes Mamá Este es para los señores casados ¿Por qué? Con ese pueden llegar Con su esposa Y le pueden decir Un doy vieja Ya tengo el poder Tú Ahí le haces así La Tunnel 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 cats ¡Oh! Y lo más chido Es que cuando se va la luz Si se va la luz Tú tu man Te lo pones así Un doy vieja Un doy Un doy Lo vamos a regalar También mamá Lo vamos a dar A la muchacha más guapa De esta fiesta A la chava más guapa De la fiesta Se la vamos a dar A la más guapa A la más guapa A la más guapa No mamá ¿Qué pasó? El regalo se queda No mamá Así que chicas guapas Aquí parece carretera Pura federal No mamá El grito de las chicas guapas Ahí está Ya chicas guapas ¿Dónde están las chicas guapas? No, en serio ¿Dónde están? Bueno, mira Dándome a vuelta Y a la que la ves más guapa Se la regalas A la que vemos La más guapa Hijo la viejita Me pones la tarea Bien difícil Pero va Vamos a ver A la más guapa De esta fiesta Se la vamos a dar Vamos a dársela A la más guapa De la fiesta La más guapa La más guapa No mamá Cayó la más guapa Mira, ya encontramos La más guapa De la fiesta La más Ah, se la cayó Ah, se la cayó Ah, se la cayó Sí, ya, ya, ya Sí, ya, ya Llega la pichihuelita Marihuana Ay, guarda La abuelita ¿Cómo se queda? ¿Viste? ¿Cómo me hizo la abuelita? Ay, así que Privado para la abuelita Privado para mi abuelita Ahí le va Damas y caballeros A la pista llega Él es Damas y caballeros Para todos ustedes Llega A la pista El estripe del momento Solo para abuelita Me dicen Me dicen El comidio pandemio ¿Por qué? Porque le doy A las abuelitas Daba así caballeros Él es el estripe del momento Y ella lo hace así Para la abuelita Suéltate la monstruo Muévanse chica Al dos por uno A la abuelita Ya, ya, ya Yo estoy viendo Una chugar mami Pensión segura Falle, abuelita Contra, abuelita Que bueno Que usted le echa ganas Así sonriente Con petona Órale Porque la abuelita Le echa ganas Número sorprendente Para usted, abuelita Hasta se va a quedar Así como perro fresa Así Guau Ahí le va Número pedriloso Ponle, Miguelito Ponle Para el número Ponle esa la chingona Ponle la que anda Moviendo a todo México Una prendida Una prendida Esa la que dice Alarma sísmica Esa, esa Ahí va Ahora sí Número peligroso Ahí vamos Suéltate la DJ Damas y caballeros Con ustedes llegan Los acrobatas Del momento del circo Para eso ustedes Llega a ser El número peligroso Número difícil Para ese número Te invitamos Fuerza bruta Fuerza bruta Uno que se vea mamado Mediometro Mediometro No, no, no Acá No, tú Mediometro Ven, tú, tú Ven, gana Tú, tú El paso El chavito Carnal Sécate la mano De ahí Diosito Lo mando pegado Vamos a hacer Un número peligroso Contigo Carnal Nomás necesitamos Saber Cómo están Tus tablas Actorales Tú te has muerto Alguna vez Va a ser Tu primera vez Entonces Mira para allá Arriba Carnal Porque para allá Vas ahorita Ya tenemos Mamadez Ahora necesitamos Porte Papi chulo Porte Tráete al morenazo Al que nadie lo quiere Nomás se abraza Solo desde hace rato Estás guapo Papi Vente morenazo Las chichis no se caen Vente 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 Señora vaya El doctor Está muy amarilla Aira ahorita Aira Tráete Ah sí Tráete al Juan Diego Al que estás ahí atrás Juan Diego Állate Juan Diego Échale Juan Diego Vente Juan Diego Para que se venga Para acá Eso El aplauso Para Juan Diego El aplauso El aplauso Directamente Desde la villa Él es Juan Diego Juan Diego Ponte la gorra bien O caminas para atrás O que tranza Juan Diego Árale Ya tenemos Tres papi chulo Necesitamos otro Que no esté haciendo Ni madres Pásate al moreno Súbete jovenazo Córrele Ayúdenme señor Haga algo Entraiga la mochila Porque antes éramos rateros Vendíamos ratas Pásale jovenazo Pásale Ya no lo robamos señor Ahorita se lo regresamos Señor Bienvenido Pase de este lado jovenazo De este lado ¿Con quién tenemos el gusto? Iván Iván ¿Y usted? Javier Javier Julién Mauro 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 Sócate la mano de ellos Y así todo el mundo pegado Eso mero Sientes que se te cae Agárreselo un rato Bueno Vamos a hacer Un número peligroso Con ustedes Primero vamos a hacer Un calentamiento Agárreme la mano A usted señor Agárrele la mano A mi amigo Y así agárrese la mano Agárrese la mano Agárrese la mano Y así agárrese la mano No más era para agarrar distancia Ahora sí Va Número peligroso Primero de calentamiento Ahí vamos Ponle música Usted hace lo mismo que yo haga Y así Y todos nos acompañen con las palmas Al ritmo De la música Palmas Un palito 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 No más Nosotros Hice un auro De veras Ay diolito Diosito Si te llevaste a mi ser Pero no te llévatelo También Un palito Un palito Ahora nos vamos a marihuana Sin marihuana Vamos a hacerse cuenta Que nuestra colita Es una pluma Mira yo con mi colita Voy a dibujar el uno Tú el dos Tú el tres Tú con tu colita El cuatro Y tú Mauro El cinco Cachetón El uno El dos Fíjate como Primero yo Va a quedar El uno El primero Ahí va Ponle Miguelito El uno El que va El dos El dos El tres Metro y medio El tres Metro y medio El cuatro Paquera El cuatro El cuatro Vamos a uno El cinco Y tú Y tú Le pusiste Ruta 50 Nada Ahí estamos calientes ¿No? Hay que ver Cómo somos Pa' meñar En la cadera ¿Cómo es pa' meñar La cadera? Malo 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 No pues ahorita Clases intensas De meñar la cadera Fíjese como Porque vamos a ocupar Meñar la cadera En este acto Entonces Vamos a hacer Una obra de teatro Pero pa' eso Vamos a menear la cadera Tú bichota Ya aplasta Te caes gorda Bueno Entonces fíjese Cómo Primero lo voy a hacer Yo solo Luego lo hacemos Los cuatro juntos Fíjese cómo Miguelito Pon la música Primero yo La música dice Todo lo que hay que hacer Pero ponlo De manera lenta Normal Pa' que vean Cómo se hace Fíjese cómo Óyeme Mételo Ságalo Mételo 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 Cinco Mételo Ya 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 Es Meñar el albuacante A ver Vamos a hacerlo Los cuatro juntos Los cinco Pa' ver qué tal nos sale Mauro No te menses Pórales Ponlo de manera lenta Pa' que Lo hagamos bien Miguelito Si no nos vamos a ver Todos güeyes Échale Miguelito Óyeme DJ Ven lo que pasa afuera Y ahora mételo Sácalo Mételo 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 Dos veces Sácalo Dos veces Mételo Cinco veces Mételo 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 Mira Mauro Como vimos Que te quedaste con ganas De mételo Sácalo Lo vamos a hacer Pero pa' coordinarnos Chido Vamos a arriesgar algo Vamos a arriesgar Nuestra matriz ¿Va? ¿Eh? Todo lo vamos a hacer Viendo para allá ¿Eh? Y bien pegados Pa' que nos perdonemos ¿Eh? A ver si es cierto A ver si es cierto Que embucho Un metro y medio ¿Eh? A ver Mira Mira Miguelito Miguelito Como el Mauro Se quedó con ganas De mételo Sácalo Ponlo normal ¿Eh? Abusado No nos íbamos A perforar Un pulmón ¿Eh? Échale Ahí vamos Échale ¿Qué te parece? Y ahora mételo Sácalo Mételo 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 Si tú crees Que ya te habías salvado Ahora va para este lado Y como el Mauro Es bien pinche Abusado Ponle ahora Bien pinche Rápido Miguelito Ponle bien rápido Bien rápido ¿Eh? Va Échale Miguelito Óyeme DJ Y ahora mételo Sácalo Mételo Mételo Sácalo Mételo Cinco veces Ya 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 Pérate No manches Mira Hasta la piñata Se queda Mételo Sácalo Híjala Ya ¿Qué aprendemos a mañar la cadera? No Mételo Sácalo Ya Nos vamos a presentar Voy a presentar A los actores de esta obra Cuando los presenten Todos los reciben Con un fuerte aplauso Como ellos se merecen Todos se van a presentar De manera normal Nos vamos a presentar A ritmo de salsa Entonces vamos a estar Los cuatro viendo Para allá Espérenme Para que vean Les explico Los cuatro viendo Para allá De repente Suena la música Cruzamos el pie Los cuatro Y giramos Mamalón Que se vea mamalón Mira Hasta su esposa Se queda así Como quiero Banana Para la papaya Así 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 Cuando suene la música Empezamos a bailar Tiene cada quien su entrada La canción dice En los años mil seiscientos Te toca tu entrada Masturberto Jalacuello Te toca Tú entras En los años mil seiscientos Y tú entras Pam, pam, pam Toda una diosa empoderada Toda una chaquira Acuérdate que ya fracturan Digo fracturan ¿Eh? Luego regresas Cuando el tirano mató Te toca a ti Tararán, pan, pan Chupo el campo malona ¿Eh? Medio metro Pero tú te sabes varios pasos ¿No, mamalón? Te haces de tela chocotita ¿Eh? El que quiero Regresas, carnal ¿Cuándo el trueno? Las calles de Cartagena Entras tú Pam, pam, pam Mamalón ¿Eh? Y vas tú, pinche Mauro Tú Tú te ves cachondo, Mauro Aquella historia vivió Y tú entras Tararán, tatá Chupo el tesota, mamalón Y empezamos a bailar los cinco Bailo con usted Usted me da una vuelta Y luego bailo contigo Me das una vuelta Luego tú una vuelta Y me avientas con el bicho Mauro Mauro, tú me agarras, güey ¿Eh? Me agarras, ¿eh? Va, ahora Va ¿Qué hay dicho todo? Vamos a ver Este es El show No, no, show Solo para mujeres Esta es nuestra obra de teatro Representada por Nuestros participantes Mastro Humberto Jalacuello Metro y Medio Él es este Pitoncio Y la reatita ya sonera Ahora sí Ahí va Y ellos bailan Lo hacen así Ponle Ah, espérame, espérame Para que todos participemos Yo digo luces, cámara Y todos nos dicen Nos ayudan diciendo acción, ¿eh? Ah, dice Luces, cámara Acción Y ellos entran así Buscadilla Cuéntame En los años 1600 Cuando el tirano mató Aquella historia vivió Aquella historia vivió Aquella historia vivió En los años 1600 Con la palma ¿Quién es que no aplauden, güey? ¿Quién es que no aplauden, güey? ¡Gracias por ver el video! Chicas, ¿dónde es que tiene laxos pendejos, perdón? ¡Echima, no! Te estaba diciendo, si ves, me agarras. Y nomás te quedas... ¡Ah! Se encalló. Ya lo chupó el diablo. ¡Ay, qué gordo! Sígueme pa' mi chuló porque no me pasó nada. ¡Ya está! Vamos a presentar a nuestros artistas de este cotorreo, ¿no? A la fiesta llega el primer participante. ¿Tú de dónde vienes, papi chulo? De Catepec. De Catepec, eres de aquí. ¿Tú de dónde eres? De Catepec. ¿Tú, papi chulo? También. ¿Y tú? De Catepec. Ah, puro malo, puro loco. Ya tú sabes. Puro prrr. Damas y caballeros, ellos son los actores. Striperes. Multifacéticos. El aplauso para los guapos del día de hoy. El aplauso. Este número, el striper son... Bueno, es fácil. Tú como eres de Catepec y la cara se te ve así como que... O sea, güey. Se ve que tú, este... Como que... Pues tú serías el ratero, papi. Y el ratero. Tienes cara de ratero, güey. No, no. Mejor tú no porque... Tú sí te ves cara de ratero, papi. Tú sí ves... Tú vas a ser el ratero. Malo. ¡Guau! Hasta se le salió un pedo, ratero. Tú vas a ser... Tú vas a ser el turista porque te ves coquetón, guapo, güey. O sea, ya tú sabes, o sea. Siente que tu pedo huela fabuloso, güey. Gente, pa' acá. Aquí tú vas a ser... Roberto. Y tú vas a ser el ratero. Tú eres Roberto. Acuérdate, pendejo, es Roberto. ¡Su nombre, soldado! Roberto. Ay, sí. ¿A poco así le vas a contestar a... Roberto. Mira, pregúntame. ¿Cuál es tu nombre, soldado? Su nombre, soldado. Roberto. Tú como te ves así, así como que acá, tú vas a ser la ambulancia. Tú vas a ser la ambulancia. Vente para acá, papi chulo. Aquí te paras. Y tú vas a ser el turista. Párate de este lado, papi chulo. Tú vas a ser el turista. A la cuenta de unos tres decimos luces, cámara, acción. En eso va a entrar Roberto. Ah, espérame. Ya, necesitamos que el ratero tenga su pistola. Apúntale, ratero. Dale, te cuido. Dale, te cuido. Dale, te cuido, bro. Dale, te cuido. Ah, si sabes, te cuido. Ay, yo te cuido. Ya sé, gordo. Me voy para allá derecho, eh. Y ahí se me cayeron unas monedas por ahí. Dale, va. Entonces, cuando digamos luces, cámara, acción, tú vas a entrar normal con una canción contento. Una canción casual, cachetón casual, la que quieras, la que te guste. Así para caminar por la calle de Catepec. Ahora, acá se va a olvidar dónde está yo, porque como estamos grabando una película, tiene que ser una película profesional, ¿no? Profesional. Entonces, para que sea profesional, usted, señor, el que tiene la bebé, como no está haciendo animales, ayúdenos, ¿no? Usted desde su lugar va a gritar. ¡LUCE! Pero duro, eh. Apriete la malga. Si no grita duro, abuelita, aprietele un huevillo. ¡LUCE! Así va, abuelita. A ver, ¿cómo va a gritar? No, luces. Nomás luces. Solo grite luces, eh. ¡LUCE! Ajá, sí, sí, a ver, no ajo. ¡Déle un putazo, abuelita! A ver, dice. Luces, eso mero. Mira, tú, el de negro, el de negro, tú, tú nos vas a ayudar gritando. ¡Cámara! ¿Eh? Pero más chido, duro, eh. Si no grita duro, aprietele un huevillo, la de rosa, eh. A ver, ¿cómo vas a gritar? ¡Cámara! ¡Más duro, más duro, más duro! ¡Cámara! ¡Cámara con qué, bicho, buenito! Así, sí, así. ¡Cámara! Y usted, 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 acuelito, usted. Usted, el año viejo, usted nos ayudó a entender. ¡Luces, cámara y usted! ¡Action! ¡Eh, mamalón, eh! Gritele duro, señora. Si no le grita duro, oye. Acá le vamos a prestar este dedito, señora. Si no le grita duro, le pica atrás. ¡Action! ¡Tome, señora, eh! ¡Atención! ¡No vibra, señora! ¡Eh, buena, eh! ¡Eh! A ver, a ver. Dice, dice, entonces, dice. Una prueba, dice. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Action! ¡Eso, eso, abuelito! ¡Pap! 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 Cuando escucha en acción, corre la obra. ¿Quién es Roberto? ¡Roberto! ¡Ah! ¡El viajero! ¡Eh, turista y la mulana! Ah, entonces, mira, vas a ir caminando tú aquí. Como no tenemos mucho espacio, tú nomás das dos pasos. Luego, luego, tú avanzas también dos pasos. Y le preguntas. ¿Tú eres Roberto? A lo que tú le vas a contestar. ¡A huevo! ¡Ah, entonces, por lo cierto, tengo que matarte! Y le disparas. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Mueres, carnal! Una muerte mágica así de... ¡Pap! ¡Po! ¡Ah, uh, uh! ¡Ah, uh! ¡Volveré y mueres! ¡Ah! ¡Tú eres el rastero matón! ¡Ah! Entonces, ahí va pasando el turista. El turista va caminando y de repente... ¡Ah! ¡No manches! ¡Un muerto! ¡En el Catepe! ¡Qué raro! ¡Ah, no sé, no manches! ¡No manches! ¡Ah! ¡Un muerto! ¡No, tengo que llamar a la ambulancia! Cuando digas, tengo que llamar a la ambulancia, tú entras, luego, luego... ¡Wee-oo, weee-oo, weee-oo! ¡Eh, eh, eh! Mamalón, a ver qué tal nos sale la obra de arte, ¿eh? Ahora sí, a ver, corre la música. Ponte la de sexy lady, Miguelito. Conoce pa' que camine el Roberto bien pichu, mamalón. Ahora sí, entonces, empieza la película y dice... ¡Cámara, acción! Y ponle música en DJ. Mamalón, dame la vuelta a la pasada. Mamalón, dame la vuelta a la pasada. Mamalón, dame la vuelta a la pasada. ¡Hora, córrele, porque te va a matar! ¡Hora, entra el adecino! Tú también, rodealo, carnal, rodealos. Chacalealo acá. Adiéndate las del pimpón en chacalón. Primero. ¡A ver, vecino! ¡Micrón, no, micrón! ¿Es Roberto? ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Tú eres Roberto! ¡Roberto! ¡Tú pregúntale, pese joven! Perdón, es que si una enfermedad... ¡Dale una pasada en esa pendeja, la vitrozón! ¡Entonces tú eres Roberto! Pero malo, carnal, malo. ¿Tú eres Roberto? ¡Huevo! Lo siento. Tengo que matarte. ¡Para el malo, malo! ¡Y el sonido tú lo haces! Trae el silenciador. Yo los hago, dispara. ¡Una, dos, tres! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam! Y tú te paras así como que... ¡Volveré! ¡Volveré! ¡En eso va pasando! ¡Huele música, pa' que entre el turista! ¡El turista va pasando! ¡Huele una pasarela mamalona! ¡Como caminan los de aquí de Catepec, mamalón! ¡Que te lo han sacado! ¡Es un servicio barrio! ¡Que te lo han sacado! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, mamá! ¡Así, así, así! ¡Sí, sí, sí! ¡El agua se huele a los lunes y tu perfume! ¡Así, así! ¡Échale música, pa' que entre el turista! ¡El turista entra así! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ah, no, no, no! ¡Es un muerto! ¡Ay! ¡Tengo que llamar a la ambulancia! ¡Tengo que llamar a la ambulancia! ¡Wu-wu-wu! ¡No, mame! ¡Qué raro que en Catepec las ambulancias lleguen bien rápido! ¡No, mame! ¡Mire! ¡Pérate, carnal! ¡Pérate, Roberto! ¿Sabe cuál es lo que pasó? ¡Que le decimos muy rápido! ¡Hay que hacerlo más bicho y lento, ¿no? ¡Más lento, Roberto! ¡Camina lento, carnal! ¡Así! ¡Y tú también lento, güey! ¡Desde acá, desde acá! ¡Para que no sea tan lento! ¡No den toda la vuelta! ¡Tú eres Roberto! ¡Tú! ¡ acquired! ¡Tú! ¡Y tú, Acae ¿Dónde estás? ¡Oh, agua! ¿Y tú? ¡Tengo que matar! ¡Pf! ¡La disparesa! ¡Mueres lento! ¡Huelve! ¡Pf! ¡Uy! 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 Lo hice a su mamá, pero... A ver qué tal nos sale la película, eh. Ahora sí, corre la película y dice... ¡No, cámara lenta, wey! ¡Lento, wey! Lento. Dice... ¡Cámara! ¡Aaah! 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 ¡Roberto, chale! ¡Ponle música! ¡Ah, bueno! ¡Malento, palento, palento! ¡rucken solo! ¡Aaah! ¡Mald Michael! ¡Mald Michael! ¡Yeah, el momento! ¡ قال! ¡Te tengo que matar! ¡Para la otra, güey! ¡Lento! Ya casi vas cayendo Están esquivadas, están esquivadas Pero se regresaba Y de repente morías lento ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Va, va, va el turista! ¿Cuál es la música para el turista? Espera, espera, espera que entres con música Con música para que te vea chingón, güey No mames, no he muerto ¡Ay, no! Voy a llamar a la ambulancia Voy a llamar a la ambulancia ¡Viva, va, va! ¡Viva, va, va! ¡Viva, va, va, va! ¡Viva, va, 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 va! ¡No mames! Todo salió bien, pero faltó esa vuelta Era más mamalón, amaledón A ver tú, Roberto, ven pa' acá La última lo va a hacer tú ¡Párate acá! ¡Eh, ambulancia! Mamalón Lo vamos a hacer Al estilo El Catepec Tú vas a empezar así, más o menos Ejemplo, ¿eh? Más o menos Con actitud Más chido Luces, cámara, acción Y empieza así Escucha, mamalo ¡Ay, qué pierda! Dame solo un beso tuyo De tal lado Lo orgullo que no deja Y que te seque Un poquito a mí ¿Sabes qué por conseguir? Que tú cumples mis altojos Si no miras Ya no se me queda Ven, así Y estás así Y ya sabes tú, pendeja, ¿eh? Con todas las chingadas Espératemelo, espératemelo Espératemelo Así, tú vas a entrar así Tanto que Te adoro de más Te necesito un beso No seas tan tímida ¡Me da la estupida! Hola Perra Prrrr ¿Tú eres Roberto? Y tú, güey, le vas a condenar a mis mamalón así, pero como machito Ay, no, estúpida Soy Roberta Y tú le dices Ay, mana, pues ya hay muchas como nosotras Creo que hoy Sa, sa, sa Te tengo que matar Pum Pum, 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 pum Y tú mueres Ay, 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 ay Así, ¿eh? Y mueres bien sexy Pero Ay 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 Gua, gua, gua Tú mueres Nos vemos allá, perra desgraciada Y mueres Y en eso Entras tú, tú le tienes que echar más ganas Mamalón, ¿eh, papi? Tú entras así de ella, ya sabes Suelta, te la mostró No quiero Un tieso, déjame siendo Ay, no Primero, hay un muerto ¿Quién podrá ayudarme? Ay, ya sé Piensa, pendeja, piensa, pendeja, piensa, pendeja Ay, ¿a quién le hablo? ¿a quién le hablo? Bueno Necesito una ambulancia porque aquí hay un muerto Y ya tú sabes Ya sabes cómo te empiezas bien perruchona, güey Pero tienes que estar mamalón Písame Güey, 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 güey Me das güey, güey Dame solo que su tuyo de tal lado loco Güey, 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 güey Güey, 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 güey Machín, ¿eh? Donde no te los hombres te violamos, ¿eh? Dale, va Vamos Le das puro cabeceo, papi Empezamos con luces, cámara, acción A la una, a las dos y a las tres Pero así Ay, luces Échale lo Güey, abuelita Espérese, abuelita Estamos yendo ahí al rotoplas Luces Una, dos, tres Ay Perruchona Perruchona Mamá Ay Y Acción Ay, señor, nadie Si hay cuatro, lo que no hay es dinero, güey Acción Y ellos lo hacen Ellas lo hacen Así Bésame Dame solo un beso tuyo Deja al lado los orgullos Que no dejes que te acerques un poquito a mí Que tú cumples mis altos Si no miras bien los ojos Tú no abras y estoy mintiendo ¿Por qué no es así? Deseo hace buen tiempo Este amor Por ti yo lo siento ¿Tú eres? Hola ¿Tú eres Roberto? A huevo No, soy Roberta No, soy Roberta Ay, mana, lo siento Te tengo que matar ¿Cómo te pones? ¿Y tú mueres? Ay, ay, ay Muere, peteja, muere Ay, ay, ay Volveré, desgraciada Volveré, perra Y ahora más tupe perruchona, eh Ay, ay, ay Písame Dame solo un beso tuyo Deja al lado los orgullos Que no dejes que te acerques un poquito a mí Dame un beso que en mi boca ¡Aaah! 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 Tengo que llamar a la ambulancia, wey Tengo que llamar a la ambulancia, wey Pues márcale, penteja Márcale Márcale Ambulancia 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 Y va perruchona, eh Márcale 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 Dame tu beso Dame solo un beso Dame solo un beso El aplauso para... No manches Hijo de la viejita Ambulancia 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 Ambulancia